hola que tal bienvenidos al canal este de esta vez vamos a trabajar con un ejercicio muy importante que es el tiempo necesario para vaciar un tanque cilíndrico cuando éste se encuentra presurizado es decir en el interior del recipiente que contiene el fluido hay una presión esta presión por supuesto va a favorecer a que la velocidad de salida del fluido sea mayor y por lo tanto el tiempo que esperaríamos para vaciar un recipiente determinado con cierta cantidad de líquido pues tiene que ser menor en comparación si no hubiera este de una presión verdad pues bueno pues manos a la obra vamos a establecer nuestra ecuación de balance entrada menos salida generación menos consumo es igual a acumulación no hay generación de agua en ese caso del fluido no hay consumo de fluido no hay entrada en el recipiente si hay salida le vamos a llamar una masa de salida y si hay acumulación es el cambio con respecto al tiempo de la masa que hay en el tanque de acuerdo pues bueno con ello sabemos que la masa de salida es el caudal por la densidad y ese caudal q no es más que el área del orificio la velocidad que hay en el orificio multiplicado por la densidad verdad ahí están los cálculos bueno los datos entonces quién es la masa del tanque pues sabemos que es el volumen del tanque por la densidad el volumen del tanque es el área del tanque multiplicada por la altura del tanque por la densidad entonces nosotros podemos sustituir aquí nos quedaría menos el área velocidad de a densidad igual a derivada con respecto del tiempo del área del tanque que es una sección transversal y bueno si simplificamos esto pues me queda menos a velocidad densidad si el área del transversal del tanque es constante la densidad es constante únicamente nos queda esto verdad cancelamos la densidad y nos queda que es menos el área del orificio velocidad en ese orificio es igual a al área del tanque transversal derivada de h con respecto al tiempo y bueno pues con ello ya tenemos nuestra ecuación o nuestro modelo matemático no obstante sabemos de la ecuación de bernoulli si que la presión 1 entre d densidad gravedad más velocidad 1 al cuadrado entre d 2 gravedad más z1 es igual a presión 2 entre densidad gravedad velocidad 2 al cuadrado entre 2g más z2 además vamos a considerar que la descarga no es muy larga en cuestión de tubería por lo tanto no nos vamos a meter con pérdidas por fricción debida a la tubería bueno pues nuevamente vamos a suponer que aquí el líquido tiene una velocidad de descenso pero muy pequeña comparada con la velocidad en este punto entonces podemos decir que la velocidad 1 es aproximadamente 0 z1 tendría que ser h verdad entonces aquí me quedaría presión 1 densidad gravedad aquí sería h z1 z2 es 0 la presión 2 densidad gravedad sabemos que es la atmósfera y la velocidad 2 es esa velocidad en el orificio que estamos buscando z2 es 0 de acuerdo entonces ahora lo que nosotros vamos a calcular sería p1 menos p2 arreglando esto densidad gravedad más h va a ser igual a b a al cuadrado sobre 2g entonces vamos a despejar b a b a sería así como lo vemos presión 1 menos presión 2 sobre densidad gravedad más h multiplicada por 2g esto es al cuadrado entonces lo que podemos hacer aquí es me va a quedar presión 1 menos presión 2 un 2 y luego si lo observas sobre densidad verdad más 2 gravedad altura entonces despejamos la velocidad en el orificio y sería aproximadamente 2 sobre densidad presión 1 menos presión 2 más 2 gravedad altura entonces de acuerdo a la ecuación de torricelli bueno la ecuación de bernoulli la velocidad en el orificio vendría dado de esta forma verdad pues bueno entonces la vamos a sustituir en nuestra ecuación de balance que ya conocemos que sería esto menos el área del orificio por la velocidad de a que sería por 2 sobre densidad presión 1 menos presión 2 más 2 gravedad altura esto va a ser igual al área del tanque derivada de la altura con respecto al tiempo y listo entonces este es nuestro modelo matemático a resolver lo podemos resolver por supuesto pero pues vamos a utilizar ahora un software un software que se llama polimat aquí tenemos que la condición h es igual a h 0 para un tiempo t igual a 0 no es una condición inicial es decir en el tiempo t igual a 0 este valor tenía bueno una altura 1 tenía un valor o una altura inicial no que sería altura 1 entonces este es el modelo matemático que hay que resolver si lo puede un caso práctico ya lo resolvimos cuál fue el caso práctico que ya resolvimos pues cuando p1 es igual a presión 2 es decir la presión atmosférica o estuviera abierto el tanque y nos simplifica esto a la cuestión a la cuestión de que ya vimos en el primer vídeo de balances de materia que fue el vaciado de un tanque cilíndrico no mismo vídeo puedes encontrar en la descripción de este vídeo no obstante pues el caso general podría ser esto y bueno pues para ello vamos a utilizar una un programa que se llama polimat 6.0 tú lo puedes descargar o puedes comprar una licencia anual para poder trabajar con él pues bueno vamos a vamos a resolver un caso o dos casos al respecto vamos a ver el caso de estudio el caso cilíndrico en el primer caso la presión es la misma en el interior del tanque hagan de cuenta que aquí yo tuviera un pequeño orificio y a través del cual hay un respiradero del tanque estar hay una apertura lo que permite que la presión 1 sea una atmósfera y aquí en la descarga pues la presión también es una atmósfera si recapitulamos con el primer vídeo de balances de materia o de esta sección de balance de materia pues comentamos que un tanque cilíndrico de 5 metros que el orificio tiene este diámetro el área ya calculada pues nos da esto la altura del tanque era 20 metros y el volumen total de líquido son 392.6 metros cúbicos entonces vamos a vamos a estimar el tiempo si que se necesita para vaciar totalmente este tanque bajo las condiciones de que en el primer caso la presión 1 y la presión 2 son iguales y en el otro de los casos que la presión 1 sea el doble de la presión atmosférica es decir la diferencia va a ser una atmósfera de presión que nos va a ayudar para acelerar el proceso bueno acelerar el vaciado verdad entonces es lógico que en el primer caso obtendríamos un tiempo muy alto y en el segundo caso un tiempo menor vamos a ver si eso si eso es lo que obtenemos y bueno pues aquí tenemos este es el programa de polimad aquí damos de alta la ecuación diferencial si de h con respecto al tiempo a 0 área del tanque presión 1 presión 2 la densidad del fluido la gravedad la altura aquí tenemos el área el área vamos a suponer que son metros cuadrados las unidades correctas presión son pascales son pascales gravedad metros segundos cuadrados la densidad kilogramos metro cúbico h 0 es 20 metros a tiempo 0 es 0 segundos y vamos a estudiarlo hasta este tiempo de 312 mil segundos porque porque nosotros ya hicimos un cálculo y nos dio que son aproximadamente 86.4 horas para vaciar ese tanque lo que más o menos es 311 mil segundos para lograr cubrir pues colocamos 312 mil segundos de acuerdo 3.12 por 10 a la 5 segundos y vean que es lo que obtenemos cuando yo coloco estos datos se va a activar esta flechita en el programa le doy correr y le pido que me dé esta gráfica y vean la gráfica que me da como cambia h a través del tiempo y vean aquí está como 3.12 por 10 a la 5 aquí se alcanza el 0 cuando se vacía el tanque lo que esto equivale aproximadamente a 86.4 4 horas de acuerdo y vean pues esta es la solución no cuando cuando la presión 1 y la presión 2 son iguales entonces la diferencia de presión es 0 verdad entonces pues ese es el tiempo obtenido ahora veamos cuál es el siguiente caso el siguiente caso es cuando la presión 1 es el doble de la presión 2 no con sus unidades correspondientes una disculpa pues aquí no lo puse en polimada hay una manera con gato puedes poner unidades o comentarios aquí pues sabemos que es área metros cuadrados metros cuadrados pascales metros segundos cuadrados pero vean qué ocurre cuando se presuriza el tanque es decir cuando p1 menos presión 2 es una presión positiva es decir mayor a 0 vean qué es lo que hace se vacía más rápido el tanque verdad aquí es el tiempo que nosotros esperaríamos si no hubiera una presión positiva es decir si no presurizar a es como si sopláramos en el interior del tanque y entonces vamos a favorecer que el líquido pues abandone el recipiente de manera más rápida y por lo tanto pues el tanque se descargue en menor tiempo y vean aquí está esto aproximadamente es 1.5 como la mitad como 40.5 horas entonces pues eso es lo que yo les quiero mostrar no como se establece el modelo matemático o sea de un balance de materia obtenemos este esta ecuación diferencial con su correspondiente condición inicial lo que podemos hacer estudiar estos dos casos y resolverlo si el primer caso ya lo resolvimos de manera analítica en el vídeo 1 donde donde estimamos el tiempo de vaciado de un tanque cilíndrico y en el segundo caso pues vemos que si esa diferencia de presiones es alta pues va a favorecer esa situación qué pasaría si esa diferencia de presión fuera negativa pues yo esperaría que el tiempo de vaciado sea lento porque hagan de cuenta que en el interior yo creo un vacío como que si yo subcionara y a y este e impido no que el líquido esté saliendo por lo tanto la velocidad de líquido va a ser menor verdad y por y como consecuencia pues se va a vaciar en un tiempo mucho más grande de 86.4 horas es decir el tiempo de vaciado podría ser 100 200 horas según si la diferencia de presiones es negativa que quiere decir que creo un vacío en el tanque como si estuviera yo subcionando si en este caso cuando p1 menos p2 que son las presiones es positiva indica que estuviéramos soplando en el interior del tanque y favorecemos la velocidad y por lo tanto el tanque se vacía en menor tiempo de acuerdo pues bueno eso es todo eso es todo lo que les quería comentar más adelante si les agrada este tipo de vídeos puedo crear un vídeo sobre el uso y manejo de polimad en ingeniería química como un método pues rápido para entender o evaluar una ecuación diferencial generalmente se utiliza mucho en cinética o en reactores cuando pues tratamos de entender una reacción por ejemplo en serie o en paralelo y entonces necesitamos estimar los parámetros los parámetros cinéticos verdad pues bueno si te gustó este vídeo por favor dale me gusta regálame un comentario suscríbete al canal porque de esa manera me apoyas y por supuesto este regálame un comentario para motivarme también a crear más contenido esperando por supuesto que este contenido te sea útil y en especial lo puedas absorber para posteriormente aplicarlo nos vemos en un siguiente vídeo gracias